Bueno, estar muy atentos los beneficiarios del programa, quedó pendiente el sexto pago del 2019, pues posiblemente se vaya a ejecutar del 10 de enero en adelante. Estamos esperando que el nivel nacional Prosperidad Social nos envíe los correos respectivos para empezar a difundir la información. Entonces, ese corresponde a la verificación de compromisos de los meses de julio y agosto. Entonces, muy pendientes, queridas titulares, que vamos a estar transmitiendo a través de las líderes de cada uno de los sectores el inicio del sexto pago del 2019.